Hace justamente 35 años surgió el programa del médico y enfermera de la familia, uno de los proyectos más humanistas creados por la Revolución Cubana y que tuvo como artífice al comandante Fidel Castro. Aquel fue un día cargado de compromiso y sensibilidad, según recuerdan los doctores Armando Planas y Miriam del Carmen Castillo, dos de los fundadores del programa en la provincia de Granma. Tuvimos primero un abanderamiento en el Jíbaro, luego de eso nos llevaron a cada uno a los diferentes lugares que ya teníamos la distribución. Comenzamos en la Sierra Maestra, cuando comenzamos los primeros médicos en las montañas de la Sierra Maestra y fue una labor muy maravillosa, la cual nos hizo vivir de manera especial, con sensibilidad humana y con cambios específicamente en nuestro modo de atención de los pacientes a aquella población rural. Realmente fue un momento bastante emocionante, realmente era una idea de nuestro líder, nuestro comandante en jefe y allí se dijeron muchas cosas lindas. De lo que iba a ser el plan, no teníamos mucha experiencia del plan, iba a ser algo que comenzaba, íbamos a ser los guardianes de la salud de las personas. Eso fue maravilloso, ese contacto con esa población rural, en la cual vivimos su vida, su costumbre. Para ellos, este programa que convirtió la prevención y promoción de salud en piedras angulares del sistema cubano de salud, mantiene los preceptos fundacionales. Las funciones están claras, de prevención, de promoción, también de curación y de rehabilitación, pero nuestro, por lo menos denominador común, nuestra razón de ser es la prevención de la enfermedad. A 35 años de creado, el programa del médico y enfermero de la familia se le afirma como garantía para exhibir indicadores sanitarios comparables con los de países desarrollados. Durante 35 años, parte de los indicadores de salud de este pueblo han sido sostenidos por la atención primaria de salud, sin lugar a dudas. Yo pienso que la labor del médico y la enfermera de familia ha sido una labor fundamental y primordial en estos resultados. Expresión de la voluntad del Estado cubano de asegurar la accesibilidad a los servicios asistenciales, el programa se ha multiplicado, tanto que de 28 médicos con los que se inicia el programa en esta provincia, hoy contamos con 800 equipos básicos de salud, de ellos 114 ubicados en zonas del plan turquino. En Granma, Daria Díaz Borrero, en directo. Gracias por ver el video.